Consejo de la Organización Mundial de la Salud Si hay italiano y chino, si no tomas medidas estamos bien jodidos Quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus no te meta en lío Quédate en casa, pórtate bien, ese coronavirus no te meta en lío Esto no es pa' fuego, pa' el mundo entero, cuida a la abuela, cuida al abuelo Si nos unimos, venceremos, somos humanos, demos la mano No importa el político que sigas tú, el planeta necesita de tu actitud Ahora es el momento de actuar, eso coronavirus te vamos a parar Quédate en casa, no salgas muchacha, hay un virus afuera Y el mundo está en candela, ahí está el coronavirus Mira italiano y chino, si no tomas medidas estamos bien jodidos Quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus no te meta en lío Quédate en casa, pórtate bien, ese coronavirus no te meta en lío Todos mis respetos son valientes profesionales, que están currando como animales Para ver si el pueblo de esta sale, tú sí que vales Es el momento de decir hermano, que el mundo entero seamos paisanos Es el momento de dejar rencor, envidia y ser familia Quédate en casa, no salgas muchacha, hay un virus afuera Y el mundo está en candela, ahí está el coronavirus Mira italiano y chino, si no tomas medidas estamos bien jodidos Quédate en casa, es por tu bien, ese coronavirus no te meta en lío Quédate en casa, pórtate bien, ese coronavirus no te meta en lío No me salgas pa' la calle, en la noticia está el detalle Cuídate, no nos falles Porque la cosa está bien mala, o tú no has visto el panorama Oh my God, oye cuidadito, ese virus no falla Quédate en casa, es por tu bien, es coronavirus no te meta en lío Quédate en casa, pórtate bien, el coronavirus no te meta en lío Quédate en casa, quédate, quédate en casa, quédate Quédate en casa, quédate, quédate en casa, quédate Quédate en casa, tranquilito ahí, bailando bachata con tu gente Y eso se me da Yo me quedo en casa, yo me quedo en casa, yo me quedo en casa Colegio Salliver, crecer en confianza Conье se te va en casa, yo me quedo en casa, yo me quedo en casa